¿Qué hacen? Sí, me saco. ¿Cómo andas, maestro? Perdón que estoy maquillado, porque vengo del programa de María O'Donnell y de Ernesto Tenenbaugh, y ahí te maquillan. ¿Cómo afolio? Me la pusieron a Mercedes Ninja al lado, así que hoy lo pueden ver, se puso bastante picante el tema. Che, ¿cómo te... Mal. ¿Puyeron un bullying en la marcha...? Mal, mal. ¿Cómo es tu nombre? Federico. ¿Y el tuyo? Micol con M. ¿Cómo? Micol con M. Micol. Es la primera vez en mi vida que... Escuchen, ¿vieron lo que pasó el sábado? Terrible. Sí. Bueno, esos son ellos. Odian. Sastre. Yo... No todos, ¿eh? Igual. Te voy a confesar que soy un voto arrepentido. ¡Ah, la mierda! De la mierda no actual. Atenzao. Atenzao. Repetime tu nombre. Federico. Federico. Lo votaste en Mogulillo en el 2015. ¿Micol también lo votó en el 2015? ¿Cómo? No, no, no. ¿Y no lo pudiste convencer? ¿O no se conocían en el 2015? O sea, lo conocí después, me confesó que había votado Macri, yo no lo voy a creer, tipo... No puedo creer con quién estoy saliendo, y poco a poco... Cuando me senté en la mesa familiar. ¿Dios? ¿No lo podías creer? Acá, Cristina, póster en la casa, todo, y yo... ¿A quién votaste? Y a vos te salían los pelitos del gorila, ¿no? Sí, a la verdad. Bueno, pero ¿qué te llevó a votar a Mauricio? Contame, Fede. Y la mentira que nos comimos todos. Me comí el verso. ¿Vos quedaste en el Fede? 27. 27. Como hoy en día que veo el debate y nos sigue mintiendo. Claro. Vive en Macrilandia. ¿Y tu familia, Fede, también votó a Mauricio? Familia Macri. Listo. Ahora yo soy la abeja negra para ellos. ¡Uuuuh! O sea que vos sos la mala de la película. Sí. Sos la negrita peroncha. Le cambió el cerebro a Federico de que está con mi cobre, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Es discusión. Quieren tener la razón siempre. ¿Y cómo son esos almuerzos, esas escenas con tus viejos, con tus hermanos? Está prohibido. No se habla de política. No se habla de política. O sea, la primera vez que yo me senté en su casa, yo sabía que yo era bastante kirchnerita. Y él, perdón, que lo puedo decir. No sé. El padre de él dice que murió la misma cantidad de gente con Néstor que en la dictadura militar. O sea, a ese nivel tipo de cinismo. ¿Y te pusiste? ¿Cómo te pusiste loca? Sí, al principio le contesté, pero después me di cuenta que era el pedo. Claro. No entro en las balas. No cambia esa gente como que no. Es como que la tiene inculcado. No hay mucha chance. Entonces lo más saludable que hicieron fue, bueno, no se habla de política. No se habla de política. Bueno, esto es muy fácil para ustedes. Bueno, pero pará. Primero, contame el proceso. Contame el proceso. Votaste a Macri, la conoces a Micol. ¿Y cómo te fue haciendo ver, Micol, que te habías equivocado, que Macri te había mentido, que Macri te había estafado? O contanos vos, Micol, cómo fue el laburo militante. No, o sea, la realidad es que para empezar fuimos a la ex ESMA a hacer un recorrido para abrir un poco la cabeza y ver lo que había pasado. Porque la verdad es que Macri es un presidente de derecha que, quiera sonar o no, banca todo lo que pasó en esas clases. Yo me viví con todo un cuento de parte de la derecha, ¿no? Y ese cuento es que no fueron 30.000 desaparecidos. Claro. Que es una mentira. Entonces fuimos a abrir la mente. Y después, nada, fuimos leyendo artículos, dejar de ver todo TN, todo TN, dejar de leer Clarín. Y bueno, ahí fuiste entendiendo que había otra realidad, no solo la que nos vende, la televisión que vende. De acuerdo. Es como dice ella. ¿Y hoy cómo te sentís? Me siento defraudado por Macri. Sí. Y un compañero más para ustedes, digamos. ¿Y yo sabe qué te digo? Bienvenido. Gracias. Qué plantita, eh. Bienvenido. Qué plantita, diría ahí, el tumba ya en Vicente López. Qué plantita. Bueno, bienvenido, Fede, bienvenido. O sea que ya esto está decidido. Quiero que vuelva yo. El domingo, claro. Quiero que vuelva yo. La más linda del amor y que se nos robe el corazón de vuelta. Tal cual. Vamos a volver. Vamos a volver. ¿Nos sacamos la foto? Claro. Una selfie yo la saco. No, no, bueno, vale, dale. Sí, sí, sí. Me encanta hacerlas a mí, la selfie. Ibai ha re divertido. Vamos. Ahí está. Chicos, gracias. Gracias, gracias. Muy bien, me encantó. Me encantó. No hay chance, eh. Parece que aquí en Plaza Dorrego no hay chance para Mauricio. ¿Cuánta gente tenemos, Javi? 1.575 personas en vivo y última consulta popular.